Tucumán, día de sol en Monteagudo al 400 y una mujer camina sin preocupaciones por la vereda hasta que aparecen en escena los motochorros. Y de atrás la atacan y le arrancan la cartera, pero ella no la suelta, entonces la arrastran. La arrastran con brutalidad. Otra vez objetivo, mujeres solas. La mujer queda tendida en el piso y la asisten vecinos y comerciantes. Los delincuentes escapan con la cartera después de haberla arrastrado y dejándola malherida. Esto es Registrado en Cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Esta mujer va sola a tomar el colectivo minutos antes de las 5 de la madrugada porque va a trabajar en la tablada hasta que se aparece un ratero en su camino. Amaga a sacar un revólver de la cintura. La amenaza porque quiere su mochila. Escuchen el diálogo. Hasta que aparece en escena un colectivero salvador. Es Sebastián Vitale y miren lo que hace. Toca la bocina, acelera y espanta al ladrón que también es a su vez espantado por la alarma vecinal que prende una vecina. La mujer terminó subiendo al colectivo y ¿saben qué? No podía ni hablar. No entendía ni lo que le había pasado. Tanto es así que hasta pidió sacar boleto. El delincuente logró escapar. Son los amos de la noche, los dueños de las calles. Miren cómo caminan armados. Llevan la pistola en una mano y caminan así buscando víctimas hasta que encuentran. Mitre y su hipacha. Quilmes este. Un hombre pide un remis. El remis para y ellos se le van encima. Pero el remisero advierte que lo vienen a robar. Pone primera y escapa y el pasajero queda a merced de estas pirañas. Le apuntan con el arma, lo amenazan de muerte y no tiene escapatoria posible. Es un hombre grande que además, quedato, estaba justo cumpliendo años. Ladrones, enquilmes que despojan de todo a un hombre que iba a tomar un remis y quedó a merced de ellos. Esta es una escena de violencia de gente. Un muchacho de 19 años zamarreando, maltratando, empujando, insultando a su novia que también tiene 19 años. Esto pasa en Tigre, Ruperto Massa y Uruguay. Las cámaras de seguridad detectan la situación e inmediatamente los operadores municipales dan aviso a la policía. Pero el maltrato continúa. La chica quiere meterse en su casa, quiere refugiarse, pero él la sigue a sol y a sombra. La insulta, le exige entrar y ella termina abriendo la puerta. Pero casi en el mismo momento que el agresor ingresa, también hace su aparición la policía en el lugar. El joven fue detenido. Y escuchen esto. La chica no quiso denunciarlo. Pero también escuchen esto. El fiscal de violencia de género de Tigre, Diego Calegari, igualmente le impuso a este agresor, a este violento, una restricción perimetral de 500 metros. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.